Las últimas pruebas realizadas a Leo Messi confirman que sí podrá estar en la final del domingo contra el Athletic Club de Bilbao. Leo Messi ya acabó su último partido con algunas molestias que le impidieron disputar la semifinal de la Supercopa contra la Real Sociedad. Más de una semana después, y tras realizarle las últimas pruebas médicas, el Barça ha confirmado que el argentino estará disponible al 100% para disputar la final. La portada del diario Sport lo confirmaba esta madrugada, avanzando que el dios del fútbol estaba deseando volver a los terrenos de juego y, sobre todo, disputar este primer título de la temporada. Viendo los malos resultados, Messi está pletórico por conseguir el primer título de la Supercopa, ya que podría ser una inyección de moral para lo que resta de Liga. No es buen momento en Camp Barça, pero Messi ha vuelto a sonreír y ya tiene entre ceja y ceja la portería del Athletic. Ojalá que pueda estar en el campo el domingo y nos regale otra jugada, otro gol, alguna asistencia o, por qué no, el título de la Supercopa. Gracias. 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 Gracias.